de San Benito. Invitación extrema. El gobierno autónomo municipal de San Benito invita a toda la población a participar del gran final de motociclismo de intermunicipios. Gran final de motociclismo de intermunicipios en duro y cross este domingo veintitrés de diciembre a partir de las ocho de la mañana en el circuito Urey Rancho. Contaremos con la presencia exclusiva del campeón nacional Marco Antezana. No faltes, te esperamos. Este domingo veintitrés de diciembre es una gentil invitación del gobierno autónomo municipal de San Benito.